Muy bien amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a exportar un módulo de sliders que tenemos hecho con el plugin Slider Revolution. Muy bien, entonces se trata de este módulo donde tenemos aquí tres sliders como ustedes pueden apreciar. Bien, entonces vámonos al backend en nuestro WordPress y vámonos a aquí donde dice Slider Revolution. Entonces fíjense aquí está el módulo, este es el módulo, vamos a verlo. Bien, entonces el módulo consta de tres sliders. Bien, tres slides, entonces por ejemplo este que es el primero, vamos a verle. Fíjense, entonces este slider, este slider es, es, sería este de aquí, ¿no? Este de aquí sería, ¿sí? Bien, entonces vámonos, vamos a regresar. Fíjense ahora, si vemos el segundo slider, que es este, vamos a abrirlo. Sí, este de aquí, este de aquí correspondería a este, a este slide. Bien, entonces vamos a exportarlo y vamos a importarlo en otra, vamos a exportarlo a otra página web, ¿verdad? Entonces el procedimiento será primero exportarlo y luego en otra, en otra, en otro tema que vamos a instalar, vamos a tener que importar todo este, estos tres sliders. Bien, entonces vamos a regresar acá. Entonces nos vamos aquí al módulo que queremos exportar, cliquemos aquí y ponemos aquí donde dice exportar. Bien, damos clic allí y al exportar, pues se va a crear un archivo zip, ¿verdad? Se va a crear un archivo zip que va a tener este nombre, este nombre. Bien, entonces lo único que nosotros podemos acá, ponemos yes, exportar slider. Sí, se exporta y se va a descargar a nuestra, a nuestra carpeta de descargas. Bien, yo ya lo tengo, yo lo tengo exportado, así que voy a proceder ya con el, con el segundo paso que sería importarlo en la, en el nuevo tema. Bien, entonces. Muy bien, entonces estamos aquí nuevamente en el backend, pero este es un nuevo tema. Entonces vamos a importar a este nuevo tema el slider que habíamos exportado en el tema anterior. Muy bien, vamos a abrir en una nueva pestaña este tema para verlo. Bueno, se trata del tema Electro, vamos a importar hacia este tema el slider que habíamos exportado del tema anterior. Para eso tenemos que tener instalado ya el plugin de Slider Revolution. Recordemos que esos sliders están hechos con el slider revolution. Así que vámonos aquí al plugin Slider Revolution. Y nos vamos aquí donde dice Manual Import, o sea, importación manual. Le damos clic allí. Luego clic aquí donde dice, clic para cambiar. Sí, muy bien. Entonces, una vez aquí vamos a buscarlo. Ese es un, es una, es un archivo comprimido. Aquí está. Este de aquí. Este de aquí es el archivo, recuerden. Bien, entonces lo único que vamos a hacer es ponerle aquí abrir. Le damos a abrir. Y se está importando ya. Listo, la importación ha sido satisfactoria. Aquí está el módulo. Y si le damos clic aquí, ahí vemos los tres sliders. Vamos a ver. Vamos a darle clic aquí al primer slider, al lápiz aquí que aparece. Y listo. Bien, aquí lo vemos. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a visitar el sitio. Lo vamos a abrir en una nueva pestaña. Sí, muy bien. Entonces, ya el slider está, ya el slider está aquí. Lo único que tenemos que hacer ahora es ubicarlo de repente en el, en la página inicial de nuestro tema. Pero ya está importado a este nuevo tema. Muy bien, amigos. Es todo lo que les quería mostrar. Nos vemos hasta el próximo tutorial.